Oaxaca es más de lo que uno imagina de México. Espectacular comida con un toque exótico, iglesias impresionantes y galerías de primer negocio. Amigos, pues Oaxaca nos enamoró. En general es una ciudad muy viva, muy colorida. ¿Quieres saber por qué? Entonces escucha Así es Oaxaca con Andrea Rodríguez. Esta temporada, aquí encontrarás todo lo que quieras saber de arte, cultura, tradiciones, emprendimiento, literatura y mucho más. Acompáñanos a lo largo de esta hora. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles en esta mañana! Un placer estar con ustedes, queridos amigos, en este miércoles 8 de septiembre del año 2021. Bienvenidos todos a esta segunda emisión de Así es Oaxaca en su sexta temporada. Y bueno, pues quédense con nosotros. Vamos a tener un programa muy interesante donde conoceremos más del arte, la cultura y la tradición de Oaxaca. Ahora, esto es un pequeño adelanto de lo que tendremos en este día. En la primera parte del programa conoceremos la labor que realiza el proyecto Mixton en Cuadernación, un taller que trabaja desde el 2012. Y en la segunda parte, siguiendo con este ámbito, conoceremos el proyecto editorial Svarti Ediciones, otro proyecto independiente y autogestivo. Todo esto y más. Así que comenzamos en Así es Oaxaca. ¡Bienvenidos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tiempo que estudié la carrera, empecé a tomar talleres de enfadernación. Siempre, cada año, he tomado talleres en Busco aquí en Oaxaca, cuando estaba en Puebla en Puebla y también cuando se fue en Ciudad de México. Y entonces poco a poco me fui encaminando más a la manufactura de los libros, más que a la literatura, digamos. En 2012 fue que empecé a colaborar con diseñadores, con algunas artistas para hacer libretas, para también trabajar en sus proyectos. Y últimamente he trabajado con fotógrafas y también con con algunas personas que quieren resguardar su obra gráfica. Ajá. Muy bien, pues muy interesante esta labor que estás haciendo. Definitivamente y específicamente nos gustaría que nos platicaras de tus proyectos. Por un lado, Miston, encuadernación. Platícanos qué, 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 de qué va este proyecto. Obviamente de encuadernar, pero qué tipo de encuadernación se hace, qué tipo de obras, unas que encuadernas, lo haces tú sola, hay gente que que colabora contigo, es un taller. A ver, platícanos de qué va. Claro, te platico, pues desde, he estado sola desde el inicio, ¿no? A veces digo, ay, sí, es momento tal vez que necesite a alguien. Y voy como por proyectos, termino uno, llega otro. Actualmente estoy trabajando en un fotolibro que está editado por Entropico Ediciones, la autora es Viviana Carlos. Y digamos que lo hago todo yo, ¿no? Es un trabajo pues de tiempo completo y me gusta mucho y sobre todo cuando hay colaboraciones, ¿no? Que a veces llegan chicas interesadas, artistas, eh, grabadoras y dicen, quiero hacer esto, quiero poner mis ilustraciones en, en las portadas, eh, quiero un álbum para fotografías. Y pues yo les hago unas propuestas y, y ellas pues dicen, sí, sí, me gusta o quiero hacer estos cambios. Y muchas veces trabajo en, que les doy el material para que impriman sus propias ilustraciones, sus grabados y luego me lo regresan y ya yo termino de encuadernar. Lo que más me gusta hacer es coser los cuadernillos de los libros, ¿no? Entonces, pues ver un producto ya finalizado con este, con sus pastas, con sus portadas, eh, con sus interiores, eh, bonitos, es, o con muy satisfactorio. Muy bien, Irene, mira. Y este trabajo de encuadernación, eh, ¿cuáles serían los pasos? ¿Nos podrías platicar un poquito cómo son los pasos para hacer una encuadernación? Yo sé que es un poquito difícil, eh, no, no hacerlo de una manera visual, pero ojalá nos pudieras, eh, narrar, describir un poquito cómo es este proceso. Sí, pues primero empiezo con el papel en pliego, ¿no? Puedo decidir si, si se corta en cierta medida, por lo general es media carta, medio oficio, un cuarto de carta. Si se va a imprimir, igual se decide en esos formatos en que las impresoras se aceptan. Y ya de eso empiezo a doblar, eh, luego se acerra, eh, con, con un cúter, para poder empezar a coser con hilo, y ya que está cosido con hilo, se refina, eh, con una guillotina. Ya de ahí se empiezan a, a, a los siguientes pasos, que sería construir el cartón y la, se llama cartera lo que cubre al libro. Entonces, para construir la cartera, yo debo cortar cartón de portada contra portada y lomo, y luego decidir si va a ir forrado con tela o con papel, también si va a ir impreso, si va impreso se manda con, con serigrafía, o si es digital, lo llevo a la imprenta digital. Y a partir de eso ya, ya forro, eh, los cartones, y luego el siguiente paso se llama encajar, que el cuerpo del libro que ya cosí y ya se refinó en la guillotina, lo voy a pegar a la cartera del libro. Entonces, ahí, hay unos espacios entre el lomo y el portada y contraportada, que se llama cañuela. De ahí se va a poner pegamento y se va a prensar para que quede fijo. Y el último paso sería pegar las guardas, que es lo que va a sostener la cartera del libro con el cuerpo del libro y reforzarlo. Y ya de eso, el último, el último paso sería ponerlo a secar bajo peso y ya el siguiente día lo podría sacar y ya estaría listo. Guau, qué maravilla. Realmente es un, es un trabajo, vamos a decirlo así, artesanal, porque me imagino que para poder encuadernar cualquier tipo de trabajo, tiene, pues, sus propios requerimientos dependiendo del tamaño, del material que se va a ocupar. Y todo esto requiere de que sea de una manera artesanal. ¿Es así, Erendira? Así es, todo es a mano, las herramientas son especiales, usamos mucho plegaderas de hueso y plegaderas de teflón para no maltratar el material, pues, cúter y hilo y ya las guillotinas, podemos decidir si se lleva una imprenta grande que nos ofrezcan este servicio o una guillotina pequeña que podemos tener accesible en casa. Perfecto, muy bien. Y, digamos, cualquier persona, bueno, que se dedique, obviamente, a la literatura o que tenga algún trabajo que quiera hacer encuadernado, puede acudir contigo para que te expliquen qué es lo que quieres y, obviamente, tú tienes una variedad de opciones del trabajo que tú realizas. ¿Es así? Sí, normalmente llegan ya con su proyecto, digamos, en la computadora, en digital, y otras veces me llevan ya impreso las hojas, que es como en el caso que estoy trabajando ahorita, me dieron las hojas impresas y yo nada más empiezo a doblar y a coser. En otros casos, cuando son libretas en blanco o libros en blanco, pues, ahí yo les ofrezco el papel que manejo y ellos deciden el color y también existe la opción de, si tienen su proyecto pero no saben, pues, sugerirles a algunos diseñadores o diseñadoras editoriales. Excelente, muy bien. Y bueno, platícanos también del foro de las formas del libro. Este es uno de otros proyectos que tienes también. El foro de las formas del libro surgió como una inquietud que yo tenía cerca de los libros, de los libros de artistas, de los libros de objetos, que fui recopilando bibliografías desde que salí de la universidad. Y son lecturas acerca de los libros de diseño editorial, de tipografía, y entonces lo que busca es que acertar estas lecturas de una manera digerible, pues, a todas las que estamos interesadas en este tipo de información, porque a veces no es tan accesible como en el sentido de que quieres preguntarle a alguien y a lo mejor no te lo dicen, ¿no? Entonces, yo he notado aquí en Oaxaca que cada vez más somos los interesados en el mundo del libro, y sobre todo en autoedición y autopublicación, y que esta información es muy interesante para todos nosotros. Claro, definitivamente. Y desde tu punto de vista nos gustaría que nos dieras o nos dijeras cómo ves el panorama sobre las editoriales independientes en Oaxaca. Para ti, por ejemplo, de manera personal, ¿cómo ha sido este proceso para poder ser, pues, digamos, de alguna manera parte de este trabajo de editoriales independientes en Oaxaca? ¿Y cómo ves tú el panorama? Pues ahora lo veo bastante amplio. Hay muchísimas editoriales, hay muchas personas que editan, que se autoeditan, y fue a partir de 2019, 2020, que empecé a conocer muchas más personas que se dedican al mundo de libro, y como sabes, en abril de este año fue una reunión grande de personas que nos dedicamos a hacer libros, y ahí surgieron más personas que yo no conocía, y a partir de eso yo veo que es algo que sigue creciendo y que es muy bonito que estén cada vez que estén cada vez personas más interesadas y que podamos trabajar en ello, ¿no? Que se puedan hacer colaboraciones, que puedan consultarte para que les hagas un trabajo, una cuadernación, una caja, y me gusta mucho mucho, que son muchos jóvenes, muchos jóvenes que se están interesando. Claro, por supuesto, y eso creo que es muy motivante, Eréndira, el hecho de que los jóvenes se interesen por este tipo de labor, este tipo de trabajo, sobre todo en esta época en que pareciera que lo digital va ganando terreno. ¿Tú cómo ves esta situación, Eréndira? ¿Cómo ves? Tenemos todavía esperanza de que los jóvenes puedan seguir volteando como algunos ya lo están haciendo y amar los libros, el material, la encuadernación, el tener de manera física alguna obra literaria, a diferencia de aquellos que dicen, no, pues yo lo prefiero digital porque, pues, no contaminamos, puedo descargar el libro y lo puedo traer donde yo quiera, en fin, creo que uno y otro tienen sus pros y sus contras, pero yo soy de aquellas de que a la antigüita prefiero tener mi libro en las manos y poder olerlo y poder tocarlo y poder disfrutarlo. Claro, es más placentero y sí, yo creo que son dos sensaciones distintas, ¿no? Cuando estás en lo digital, te puedes cansar más rápido de los ojos, te arde, te seca los ojos y cuando tienes algo que puedes tocar, puedes sentir la textura, ver cómo está hecho, es mucho más placentero y yo creo que sí están más interesados en este mundo analógico. Por supuesto, sí, pero no hay nada como tener un libro palpable, creo que eso es lo más agradable que se pueda tener y de esto, pues, no se pueden perder las nuevas generaciones, de verdad, porque es una experiencia inigualable y, bueno, pues, definitivamente tener un trabajo que sea como personalizado, como el que tú haces, Serendira, pues, es algo maravilloso, definitivamente. Y tan es así que hemos visto también que hay editoriales que están unidas e incluso hacen algunos eventos alternos a los que se organizan por parte de grandes editoriales. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de esto, Serendira? Pues, aquí nos hemos juntado en las editoriales chiquitas y talleres de impresión y personas que editan para hacer estos eventos que no son, que salen de grandes editoriales, ¿no? Sino más cercanos de los que vivimos en la ciudad, de los que viven en el estado y que podamos conocernos de manera personal y más cercana, ¿no? Entonces, eso me gusta más a estar como en un evento más formal, donde tal vez solo es un pequeño momento, una convivencia más general, ¿no? Y últimamente hemos organizado, junto con Svarti, que ahorita les va a contar más, el Mercadito de Libros, que se ha hecho en Itla y en Etla, y la próxima pensamos que puede ser en diciembre. Y en este evento, pues, estamos personas más cercanas, cercanas también, o sea, conviviendo, ¿no? Y también se han dado talleres de personas que se han acercado y quieren compartir también sus conocimientos con niños, sobre todo. Excelente. Muy bien. Yo creo que eso es interesante, saber que las personas se acercan, que les interesa. Eso definitivamente es algo muy, que alienta demasiado este trabajo que ustedes están realizando. Y bueno, tú dime una, es una pregunta un tanto indiscreta, pero sí quisiéramos saber, ¿es rentable este trabajo, Erendira? ¿Y las adaptadoras que llevo? Independizada. Bueno, sí me ha llegado trabajo, pero ese mismo trabajo que llega, luego estoy invierto en material. Yo empecé con un taller muy pequeño, tenía todo lo básico, y luego decía, necesito esto para hacer unos trabajos mejores, esto en material, esta herramienta. Entonces, todo eso se ha reinvertido, ¿no? Entonces, ahora tengo un taller más completo y que me gustaría que siga creciendo. Y digamos que se sostiene, ¿no? El taller se sostiene así porque se vuelve a reinvertir. Perfecto. Muy bien, Erendira. Es un trabajo muy bonito el que realizas realmente, y aparte eres una persona muy, muy preparada que conoce la materia, ya que como lo comentamos hace rato, te has preparado con distintos profesores en las ciudades de Oaxaca, Puebla, Ciudad de México. También trabajaste en el Centro de Conservación y Restauración de Material Gráfico de la UAP. Y bueno, pues realmente todo esto te da, pues, mucho conocimiento en cuanto a la literatura, pero también en cuanto físicamente a la encuadernación y la conservación de, pues, cualquier trabajo literario. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Si hay alguien que quiera acercarse a ti para algún trabajo, alguna asesoría, ¿a dónde lo pueden hacer, Erendira? Me pueden buscar en el Instagram, como miston.encuadernas. Perfecto. Y para el foro de las formas de libro, estoy como formas.del.libro. Excelente. Muy bien, pues, que te contacten ahí, Erendira Aragón. Bueno, agradecemos que hayas estado con nosotros, que hayas platicado brevemente acerca de este interesante trabajo que estás llevando a cabo aquí en la ciudad de Oaxaca. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Igualmente. Gracias, Andrea. Y saludos a los radioescuchas. Gracias, gracias. Amigos, es momento de hacer una breve pausa a través de Global 96.9, pero regresando seguiremos con una charla bastante interesante también. No se vayan. Ponte en contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas 951-501-6230, extensión 159, o por WhatsApp al 951-154-5736. Continuamos después de un breve corte. Así es, Oaxaca. Sexta temporada. XHOAX Global 96.9. Hola, amigos. Pues continuamos con ustedes aquí en esta transmisión en vivo que estamos generando a través de el Facebook de Corte de Radio. Gracias a quienes están reportando con nosotros, que están pendientes de este espacio. Gracias a Gustavo Acevedo, Margarita Vázquez, Gilberto Cruz, Gustavo Acevedo nuevamente, Doroteo Maldonado, Aureo Reyes, Moisés Santos, Pablo Flores, a Fabián, Fabián Hernández. Pablo Flores Lucas nos dice, hola, buenos días, que tengas un bonito día. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Pablo. Rafael, saludos también. Saludos desde Puebla, nos dice Pablo Flores. Gracias, Pablo, por estar con nosotros desde Puebla. Te mandamos un abrazo. Saludos a Fabián Hernández. Saludos, nos dice. Gracias, Fabián, que tengas un bonito día. Gracias por estar con nosotros, bien pendiente como todos los días de este programa. Saludamos a también Mirna Calderón, por supuesto que es nuestra invitada, que estaba conectada para poder estar pendiente. Perdón, perdón, no es cierto. Ella es Eréndira Aragón. Me fui aquí por el apellido. Y bueno, Perla Fuentes. Perlita, gracias. Nuestra querida compañera. Un abrazo muy fuerte. Nick Tejagi, también nos está acompañando. Lía Amier, Maximino Davis, Sergio Aquino, nos dice buen día. Saludamos también, por supuesto, aquí a Giovanni, que nos dice lindo día. Saludos, Giovanni. Gracias por estar con nosotros. Judit López y Marcos Cruz. Carlos Alberto, por supuesto, checando la transmisión. Benito Antonio y MBZ Reyes Jiménez. Gracias por estar con nosotros en este programa. Recuerden que lo transmitimos lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana, donde estamos siempre charlando, pues, con las personas que están involucradas en el arte, la cultura, la tradición, las artesanías, la literatura, bueno, todo lo que tenga que ver con este maravilloso mundo y conocemos acerca de su labor. Hay realmente una gran cantidad de personas en nuestro estado y fuera también de nuestro estado, por qué no decirlo, que están trabajando en estos ámbitos y que es importante conocer esto que ellos están realizando, porque gracias a ellos también el estado tiene un impacto importante en todo el mundo. Así que si usted conoce alguna de estas personalidades que andan por ahí un tanto también, pues, involucrados en su trabajo y a lo mejor no los hemos entrevistado, no hemos tenido la oportunidad de conocer su trabajo, nos pueden pasar un dato por ahí para que nosotros podamos contactarlos y poder invitarlos aquí al programa y charlar acerca de la labor que están llevando. Pues estamos en el corte, en el corte promocional y ya regresando tendremos una entrevista más. Esta es una nueva modalidad que tenemos aquí en el programa, media hora y media hora con cada invitado. Ya estamos regresando, vamos nuevamente al aire. participa con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, nos encuentras como Corte B Radio, en Twitter, arroba Corte B guión bajo radio. Ya regresamos. En Oaxaca, se encuentra nuestra temporada. 11 de la mañana con 35 minutos. 11 de la mañana, 35 minutos. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes en Así es, Oaxaca. Acá recuerden, amigos, que se pueden conectar con nosotros vía telefónica 501-6230 extensión 159 para sus mensajes de texto y WhatsApp en 951-154-5736. En redes sociales, en Facebook, nos encuentran como Corte B Radio y en Twitter como arroba Corte B guión bajo radio. Bueno, pues es momento de entrar a la segunda parte de este programa y por supuesto presentarles también a nuestro segundo invitado que ya está listo vía telefónica, pero también nos da muchísimo gusto, de verdad, ya lograr esta nueva modalidad aquí que tenemos en nuestra página de Corte B Radio y es tener también a través de una transmisión, digamos, hasta donde está también nuestro invitado, poder ya ver el rostro, la sonrisa. Eso es muchísimo más grato. Saludamos con mucho gusto a Lord Smart. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Sí, espero que me puedan escuchar muy bien. Claro. ¿Me puedo? Sí. Te escuchamos perfecto, te escuchamos perfecto y permíteme presentarte con el auditorio. Lord Smarty es fundador de Smarty Ediciones, un proyecto editorial fundado en Cuernavaca en el 2015. Y bueno, pues a través de estos años el proyecto ha trabajado en conjunto con diferentes artistas y profesionales en México para crear obras de un diseño único y diferente como una historia de terror que se lee en la oscuridad, despertar gótico como libros en forma de insectos en la publicación Niña Cucaracha, o libros que puedes vestir y usar como un sombrero en el primer día de tu noda, Desobediencia Adulta. Desde el 2002 llegaron a Oaxaca con la idea de poder crear un esfuerzo colectivo para el libro libre. Entre estos proyectos han estado la Feria de las y los que hacen libros y Mercadito de Libros. Creo que es correcto, ¿verdad? Lord, por aquí te perdimos visualmente, pero estamos en la línea telefónica, así que continuamos. Aquí seguimos, aquí seguimos en la línea. Sí, este es el trabajo que he realizado. Mucho de lo que se menciona aquí o de lo que te comparto pues son las cosas que se ha realizado desde la ciudad de Oaxaca. Ya toda la experiencia de estos libros raros, libros extraños, fue algo que estuve haciendo en la Ciudad de México durante cuatro o cinco años. Muy bien. Y personalmente, platícanos, a ver, ¿cómo fue tu primer acercamiento al mundo de esta maravillosa parte que existe, que gracias a Dios existe, que es la literatura? Porque es conocer demasiados mundos, lugares, épocas y demás. Ya te invitamos nuevamente, ya te podemos ver nuevamente. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a la literatura? Platícanos. Pues me imagino que sería algo más acercado a lo que tú también te imaginas, que es este acercamiento a la literatura, en donde pues yo quería ser escritor, ¿no? Me imagino que muchos de los que llegamos a acercarnos a la literatura son porque queremos escribir una gran novela, escribir una gran historia, ser publicados por una editorial grande, ¿no? Entonces, esos eran mis deseos, mis inclinaciones cuando tenía como 17 años. Cuando tenía 17 años, pues digo, bueno, si yo quiero que me publique alguien grande, pues igual debería de empezar por autopublicarme yo, y así yo genero como que esta confianza, ¿no? De que al menos haya alguien que cree en mi obra, que eso soy yo. Entonces, vendí mi Xbox en ese momento y con el dinero del Xbox pagué mi primer tiraje de mi primer libro. Fue un libro que trabajé junto con Pablo Peña, que es un ilustrador de Cuernavaca. Entonces, él estaba saliendo de la carrera de diseño, yo apenas estaba en preparatoria, más o menos los dos teníamos ahí como que una idea de lo que podíamos hacer. El libro salió con muchos terrores, con muchas fallas, ¿no? Con muchas cosas de que se notaba que era nuestro primer libro de ambos. Y ahí fue, me pasó algo muy peculiar, que pues simplemente me volví como adicto a esta cuestión de hacer el libro, ¿no? Como que a partir de este libro, dije, creo que puedo hacer uno mejor, y eso nunca está parado, nunca se lo he tenido. Eso es maravilloso, definitivamente. Realmente, creo que cuando algo nos apasiona, cuando algo nos gusta tanto, pues no se deja de insistir en lo que se está haciendo. Y lo que tú decías, no sé, es que a lo mejor el primer trabajo con algunas fallas, algunos errores, pero precisamente de esa manera es como se va uno perfeccionando y va uno pues haciendo que los trabajos que vengan más adelante, pues tengan, por supuesto, mucha más precisión en todos los aspectos. Y yo quisiera saber cómo fue que decidiste emprender y crear tu propio proyecto. Ya más o menos nos dijiste un poco acerca de esto, pero ¿en qué momento fue de tu vida? Dices que todavía estabas en la preparatoria, ni siquiera todavía tenías como tal una carrera donde tú dijeras, bueno, ya estudié y ahora me quiero dedicar a esto, ¿no? Si no, es algo que venía de dentro y que yo creo que fue un momento importante para ti para poder seguir independientemente de lo que tú decidieras hacer en el ámbito profesional, ¿no? Claro, para mí el libro era como terapia, la verdad. Entonces me autopublicaba y ahí podía contar las historias que no decía al público, que no decía, ¿no? Que nada más como que eran parte de mi intimidad. Me podía estudiar a través de personajes, como para poder hablar de cosas que no quería decir yo, ¿no? Personalmente. Entonces, durante muchos años hice varios libros mientras seguía estudiando. Primero, el libro que te menciono, la preparatoria, todavía estaba en Cuernavaca. El segundo libro seguía en Cuernavaca cuando lo empezamos a hacer, pero se termina de hacer ya cuando estoy en Guadalajara estudiando cine en la Escuela de Guillermo del Toro. Entonces, ya cuando me pongo yo a estudiar cine, porque yo tenía esta idea de que me iba a ser guionista, ¿no? O sea, como que dije, pues, historia, ser escritor, pues, ser guionista, ¿no? Como que para mí todo era como que parte de lo mismo. Y ya ahí, en la carrera, me topé con gente en mi salón que hacían otras cosas y que hacían cosas mucho más visuales, ¿no? Me topo con fotógrafos, me topo con diseñadores, me topo con gente que está haciendo videoarte. Entonces, como que poco a poco me empieza a cambiar esta idea de qué es contar una historia con un libro y cómo funciona un libro, como objeto narrativo y como objeto cultural, ¿no? Entonces, durante muchos años yo hice autopublicación. O sea, publiqué, me parece, cinco libros de autopublicación bajo solo mi nombre, como Jorge Plaza, y eso era todo. Y ya después de mucho tiempo, ya cuando ya había tenido varios trabajos, ya cuando conocía mucho más el panorama editorial independiente, autogestivo, el contracultural, yo tenía un trabajo en una librería, unas librerías que se llaman El Péndulo, allá en la Ciudad de México. No sé, como que trataban el libro como cualquier objeto, ¿no? Era como trabajar en el bodega horredad y era cualquier objeto, ¿no? Entonces, me parecía como que muy deleznable no darle su lugar al libro y me renuncié. Así, un día no regresé. Y les dije, muchas gracias, y ya no regresé. Me fui a comer y ya no regresé. Y este, y al siguiente día inicié mi proyecto editorial, ya inicié Esparte Ediciones. Entonces, con Esparte Ediciones pues nace con este como ímpetu de querer vivir, de hacer sus propios libros, o sus libros raros en la Ciudad de México. Si voy a estar viviendo en la Ciudad de México, que es un lugar muy caótico, pues ahora sí que todos están ahí luchando, ¿no? peleando por la chileza. Entonces, si voy a estar aquí, en esta ciudad, pues voy a tratar de hacer mi sueño realidad. Y mi sueño, pues era vivir de mi editorial. Pues, consigo un financiamiento, me presta dinero al banco, consigo unos 50 mil pesos, y con esos 50 mil pesos hago la inversión de los dos primeros títulos de Esparte Ediciones. Y a partir de ese momento, era regenerar la inversión para pagarle al banco y para yo empezar a vivir de esto. Entonces, fue una odisea de vida, porque, pues, en el primer año no lo logré, pero ya a partir del año y medio, ya empiezo yo a generar lo suficiente como para poder vivir de la editorial, y ya como a los dos años, ya empiezo a generar lo suficiente como para poder invertir de la editorial, y ya seguir haciendo libros. Y de esto pude vivir, me parece, como cuatro años hasta que fue la pandemia. Ok, ok. Y platícanos cómo hacer cuando tienes tu propia editorial para que haya, bueno, realmente creo que hay una gran cantidad de escritores, de personas que constantemente, día con día, están creando obras literarias de diversos temas para diversos públicos, y yo no sé si tu editorial tenga una línea, tú ahorita nos comentabas nuestros libros raros, ¿no? No sé si haya una línea en lo que tú trabajas, o de qué manera se fueron acercando las personas que tenían interés precisamente en tu editorial. Pues al principio sí tenía yo algunos de estados muy claros de lo que quería lograr, de los libros que quería hacer. El primero que hago pues es un libro mío. Y luego me acerco con un amigo que se dedica a hacer historias de microficción de terror, ¿no? Escribe terror en pocas líneas, en un párrafo o en unas pocas líneas puede escribir una historia de terror. Entonces me la acerqué y le dije, oye, yo quiero hacer un libro que te lea en la oscuridad. Y ya con él como que trabajamos el concepto de un monstruo que te aparece en la ausencia de la luz. Y yo hice un libro post-fluorescente que el libro lo tienes que cargar con luz y apagar las luces de tu cuarto para poder leerlo en la oscuridad. Entonces pues la cuestión con el bar es que siempre todo libro jugó con diferentes cuestiones y con diferentes profesionales y te ibas entendiendo y ibas como abriéndose panorama con estos profesionales a través de lo que era posible hacer del libro. O sea, cuando tú haces un libro que se tiene que leer sin luz lo tienes que investigar con un oculista cuánto es la duración de luz que tiene el ojo cuando te apaga una luz y cuál es el tiempo de recepción de lectura que tiene alguien que puede estar leyendo el texto y cuánto te tarda en leerlo. Entonces cuando estábamos en la imprenta también otra cosa que vale la pena mencionar son los impresores que son muy valiosos para nosotros entonces a mí me tocó tener un impresor que trabajaba todo el día y cerraba la cortina a las 11 de la noche para hacerse las pruebas conmigo del libro que se leía en la oscuridad entonces ya estábamos a partir de las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana probando un libro que está como completamente fuera de porque las pruebas del libro se hacen en el día en tu compu ahí tienes tus hojas puestas y te pones a leer y listo y como que esta experiencia de pues vamos a encerrarnos en un lugar oscuro hasta que podamos leer esto pues te da como que otra forma de verlos y de presentar a los libros definitivamente yo creo que cuando nosotros creemos que hacer literatura y ser una editorial es simplemente lo que tú decías en esta en este editorial que tú trabajaste donde era donde a ver vienen los libros los acomodamos llegan las cajas las botamos y realmente tan despersonalizado a lo que es realmente esta conexión que generalmente hacemos los que amamos la literatura los que amamos los libros pues yo creo que tú tú fuiste como esta persona que dio vida a esta magia de hacer libros de otra manera ¿no? lo que tú comentabas ¿no? cuando a lo mejor pensamos que simplemente letras plasmadas en hojas con una pastadura o no dura de bolsillo o de lujo que se yo pero hacer este cambio hacia otro tipo de literatura pues realmente te hace ver que hay mucho más que simplemente letras plasmadas en una hoja ¿no? claro pues ahí viene el valor de esto que hacemos ¿no? de por qué nos estamos dedicando a hacer libros si solamente estuviéramos hablando de un contenido literario si solamente estuviéramos hablando de narrativa pues obviamente yo estaría junto contigo de que pues tener una tablet es muchísimo más fácil en un peso de dos kilogramos puedes tener trescientos libros entonces si estuviéramos hablando de escribir de leer algo que está escrito pues sí igual y sería así pero lo que estamos nosotros generando aparte de muchos editores aquí en Oaxaca son estos objetos este pues este vibrar del libro esta artesanía que solamente o sea por ejemplo todos mis libros aunque yo trabaje con diferentes autoras o autores yo nunca les pido derechos de autor ni yo me quedo con derechos de autor a la hora de editarlos porque la obra no es mía la obra es de ellos ellos la publicaron es tu obra narrativa a mí me dieron la opción y la oportunidad de poder hacerles un libro un libro objeto entonces digamos que yo solo tengo derechos sobre lo que yo hice y en lo que yo invertí y en ese objeto específico en el que yo trabajé y de ahí en fuera la obra se suelta está el caso por ejemplo de Alejandra Maldonado Alejandra Maldonado ahorita publicó la novela Yoga y Coca que es una novela que está teniendo bastante alta y es una novela que está respaldada por una editorial muy grande entonces ella me pidió oye pues es que ya todos me están pidiendo mi libro anterior que es un libro mío que tuvo nada más doscientos libros de tiraje ¿no? en total y me dijo por favor hay que volver a hacerlo y tal y es un libro muy vendido y como ella sigue siendo una escritora publicada y con mucha venta pues para mí sería muy fácil generar ese libro cada vez sacarlo y ganar dinero pero no es el significado del libro el libro nada más se hizo una vez y es un objeto para disfrutarse una sola vez es un objeto coleccionable entonces yo le dije a ella tú tienes los derechos del libro y ella ya lo sacó en kindle o sea publicó el pdf y ya existe en ebook y lo puedes descargar entonces eso es como que el beneficio que también tienen las autoras o los autores de poder trabajar conmigo que yo no me quedo con la obra ¿no? ok eso me parece fabuloso y muy humano muy sensible de tu parte ¿no? porque creo que como bien comentas es ese amor al arte más que el interés de poder enriquecerte por el trabajo de otras personas eso es es algo bien importante el trabajo que hace cada uno de los artistas de los escritores y bueno tú como como una persona que ha hecho su propio proyecto que está involucrado en este trabajo y que te ha costado realmente pues poder llegar a donde ya te encuentras ¿cuáles serían los principales retos de ser una editorial autogestiva independiente en Oaxaca? me imagino que no es nada fácil quisiera saberlo pues sí serán muchos a mí me gustó mucho esta invitación que nos das porque hablas de las editoriales autogestivas me parece que ese es el término por el que ahorita nos estamos tratando de asimir varios en el sentido en el que las editoriales independientes nacen en 1990 por ahí en México cuando nace la asociación de editoriales mexicanos independientes conocida como la AEMI con la AEMI se dan estos frutos como de la feria de la Rosario Castellano un poco de la feria del Tócalo todas estas ferias como que vienen con esta fuerza de estas editoriales independientes que aunque son independientes pues están buscando ser parte de una asociación para poder tener frutos del gobierno poder asequir dinero de instituciones privadas o lo que sea que pudiera darles como para poder publicar y sacar libros que pues llegaran a todo el país lo que nosotros estamos haciendo son libros muy locales yo a veces lo comparto como con la experiencia de un panadero si tú tienes un panadero en tu colonia y tu panadero solamente vende bolillos pues tú vas a comer bolillos ¿no? entonces es algo muy de localidad es algo que está como que nada más permeando y consumiendo la localidad cercana si yo como editor me dedico nada más a editar poesía en Oaxaca pues los oaxaqueños van a leer poesía porque pues es lo que hay son los libros que se van a estar moviendo son de las presentaciones que se van a enterar de los lugares que ya saben entonces lo que nosotros hacemos al hacer 300 libros 500 libros 100 libros pues es una es como tratar de activar dentro de nuestra comunidad un pensamiento una idea para tratar de tener un contento una discusión de diferentes temas entonces eso es el valor que nosotros le damos a estos libros que vale mucho tener libros por ejemplo escritos en toque y tener libros en lenguas originarias y esos libros solamente pueden pertenecer pues a la gente de los diferentes valles porque son los dueños de esas mismas lenguas entonces este como como esperar a bueno hay que esperar a hacer un gran libro que salte para todos lados y que se vaya de otro país y que lo compren otras editoriales en otros lados pues esa no es nuestra idea en realidad por ejemplo no sé si te acuerdas pero el año pasado México ya no fue a la feria de Frankfurt que Frankfurt es la feria de libro más importante de todo el mundo y dice Paco Ignacio Taibo que nosotros no vamos a esta feria porque pues nosotros vamos más que nada a enseñar los derechos de autor de réplica para que otros países compren los derechos de autor dice nosotros no vamos a vender libros a la feria de Frankfurt entonces nosotros no somos de esa idea nosotros si vendemos libros nosotros tal cual vendemos el objeto de libros y es muy importante que tú sepas hacer libros que yo sepa hacer libros o sea que sea una una actividad que se pueda dar dentro de la comunidad definitivamente me parece excelente esa visión que tú tienes del trabajo que estás haciendo y bueno pues el tiempo se va como el agua cuando hablamos de temas tan apasionantes tan interesantes pero de verdad agradezco a todo corazón estos minutos que nos regalaste para platicar de esta labor tan importante que estás haciendo en Oaxaca yo quisiera que nos dijeras en dónde podemos encontrarte dónde te ubicamos en Facebook en Instagram y dónde se pueden contactar contigo también algunas personas que estén interesadas quizá en publicar algún trabajo contigo claro Svarte Ediciones Svarte Ediciones con S-I-U-V así me puedes encontrar en Facebook Svarte Ediciones también en Instagram como Svarte Ediciones si me quieren encontrar o quieren comprar nuestros libros los invito a que vayan a visitar El Anhelo El Anhelo en Matamoros 404 en el centro de Oaxaca ahí pueden encontrar todo tipo de libros extraños y los invito mucho a que vayan a visitar ese espacio y bueno fuera de todo esto me gustaría mencionar que yo tengo esta idea de hacer una convocatoria específica para artistas mujeres ilustradoras fotógrafas artistas mujeres oaxaqueñas me parecía a mí que era algo que podía yo ayudar o que era algo que yo podía aportar ahora que me vine a vivir para Oaxaca siempre hay convocatorias pero no hay convocatorias específicas para mujeres y muchas veces por esa misma cuestión pues igual hay muchas autoras o escritoras pues dicen pues no voy a mandar mi texto no voy a mandar mi proyecto porque pues me tengo que comparar con tantos hombres que es obvio que van a publicar a tantos hombres antes de publicarme a mí entonces me parecía muy interesante pues darles un lugar y decirles aquí solamente es para ustedes y para que este lugar se pelee entre mujeres y que pues también nos va a hacer algo bonito ¿no? porque pues si gana otra mujer pues dices ¡ah! ¡qué chido! ¿no? Perfecto excelente muy bien pues entonces que te busquen así en redes sociales que se contacten contigo para mayor información y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros abrazo enorme bonito día gracias 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 ¡ay! queridos amigos pues bueno ya estamos a unos minutos de culminar con este espacio de Así es Oaxaca pero antes de irnos tenemos la sección ¿qué pasa en Oaxaca? no bueno ya no nos da tiempo realmente lo vamos a dejar para la próxima emisión nos despedimos gracias por haber estado con nosotros un abrazo enorme a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio de Así es Oaxaca los esperamos el viernes amigos en punto de las 11 de la mañana con por supuesto temas muy interesantes y los hacedores del arte la cultura y la tradición en nuestro estado bonito día y la tradición y la tradición y la tradición Ahora que es no el infierno, nuestro otro no me recuerdo, la danzada de tu risa, llena la ciudad de mi risa, olvidar mis leyes barrios, con ese dulce vacío, he viajado para encontrar donde mi corazón del mar, y 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